Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando este milagro realiza El prodigio de amarte Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Subtitulado por Jnkoil Gracias.